Hola colegas y sexy yo soy Rafita y bienvenidos a un nuevo video de Tomb Raider Y bueno chicos, allí hice un directo y fue fatal Pero es que se me cortaba el directo porque mi ordenador estaba a punto de explotar No se que le pasaba, si estaba con la droga con un puño así de grande Y se estaba metiendo en la cabeza, pero iba fatal Y muchísimas gracias a la gente que ha apoyado el directo Y hoy quiero traer el primer capitulo, dejo esto ya, que es muy gracioso De la primera serie que quiero hacer en el canal Yo subí el primer juego de Tomb Raider de Playstation 4 Lo subí en version de Equipo 3 que sentamos a salir Y me encantaría traer este juego al canal, evidentemente no todos los días pero casi todo Y siempre que traer este juego traeré Dragon Ball como he traído hoy Así que quiero decir que si este video llega a 2000 likes Haré una serie de Rise on the Tomb Raider Que es un juego que me encanta la verdad Tomb Raider Y voy a jugar en plan, más tranquilito ahí, no en plan ¡Chavales! ¡Puñetazos! Sino más, más, más tranquilos porque quiero oír lo que es la historia Y quiero que ustedes, no es de continuar, no, tranquilo que empezamos una nueva historia Quiero que ustedes me acompañen a lo largo de esta historia Ya sé que si llegamos a 2000 likes, no se puede borrar esto Ok, espérate, jugarás todo aquí Ah, no se puede borrar Bueno, hay alguna nueva Si llegamos a 2000 likes en este video, mañana tendréis, o el día siguiente, otro capítulo más de esto Y lo quiero hacer también en directos a este juego Eh, agradecer a un montón que lo apoyara y tenéis Dragon Ball lo que subió antes Así que no preocuparse si tú solamente quieres ver Goku, que ya has tenido Goku antes Eh, voy a hacer el primer capítulo de esto y si os gusta bastante, 2000 likes, no pido más Poquito, poquito, poquito Pues traeré lo que es una serie de este juego, me voy a quedar sin batería Vamos a empezar a jugar a tope y a escuchar la historia Me voy a callar, eh, me voy a callar Muchas gracias a los que apoyasteis Los que apoyasteis en directo, pues agradecería que también apoyasteis en directo con un buen tolike Que impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana Y afrontarlo desconocido Si se me agota la cámara es que me cae sin batería, eh Aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos Todo el mundo consenteaba en la historia, hermano Que sale mi novia Lara, que es mi novia, eh Los exploradores que buscan la verdad Ellos son los cioneros Quienes definen el futuro Mi novia Escucha la historia La verdad es que no me he enterado de mucho, porque encima si es un normal yo pillaba esto Pero mira que guapa esta mi novia, guapa Si fuera Braga me pegaba a ti No era mal, eh Estan perdidos Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas Son mentiras La ciudad perdida esta ahí arriba Ah que, osea, aquí es guapa Será una ascensión complicada No voy a dar la vuelta No voy a dar la vuelta Lo se Deberías quedarte aquí con ellos Con quien, con los pringao Ni de coña Toma Ese se la juega Ese es un buen hombre Mira que feliz es Está feliz porque me la me ha visto a mi, eh No penséis mal, eh Me ha visto a mi y ya esta Apoyad a los chicos, de verdad Que me encantaría traer este juego al canal Porque traje el 1 y quiero traer el 2 al canal Me encantaría subir todos los torredos del play 1 me gustaban un montón Que molaría un montón subirlo con todos los secretos y todo Vale, esto lo jugamos ayer Pero vamos a ir fast boom Y el video durará 30 minutitos Más o menos Está a punto de botarse la batería Me cago la leche Yo quería que me vieran mis reacciones Pero bueno, lo siento mucho Pero este video no va a haber cámara A partir de 2 minutos que le queda la cámara Maldita cámara, estoy mirando ahí la batería Va a morir ¿Habéis visto que montaña? Es tan grande como mi... Os lo dejo, eh A vuestra imaginación No he dicho que... Es impresionante El pelo reventado El pelo reventado No es buena señal Como que no Los pringadas se han perdido Tiene frío No pasa nada, corazón Que yo te abrazo Se ve muy bien, eh Se ve muy bien Salta Que culo tiene, eh Como se marca el culazo de mi novia, eh Y a Rafa, ¿te gusta mirar el culo de tu novia? Nooo Pero para costar en el juego, ¿no? Para mirar Míralo Adiós cámara, eh Que se me agota la cámara 20 segundos Ay, Dios mío Pobre cámara, eh Que asco de vida Y eso que la he cargado Ayer la cargué, eh Que yo hago otro video Antes de un unboxing Le comí al muerto y digo mañana Lo sé No sé si subiré esto hoy o mañana No sé, pero se ve muy bonito Se ve mejor la capturadora ¿Por qué? Me he colado... Espérate, espérate Que yo creo que me he colado con el brillo, eh Me he colado con el brillo un poco ¿No puedo quitar el brillo? Voy a bajar el brillo ¿Dónde está el brillo aquí? No puedo tocarlo La droga está afectando al juego Baja el brillo, capullo Pues no, no puedo bajar el brillo Lloro Voy a llorar Bueno, continuamos con la historia de mi novia Adiós cámara Lo siento mucho, pero se ha agotado la batería de la cámara Oye, que te caes, guapa Estoy bien Estoy bien Claro que está bien Si te estoy manejando yo Si no te manejo yo, llora Pero como te manejo yo ¡Eh! ¡Ah! Que me cae... No, no, no Guapa, 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 guapa Como ayer en directo estuve bloqueando subnormal, eh Pues el top D No preste mucha atención Esto sí se hace lo ¡Guapo! No me voy a suicidar Ya sabéis que nos podemos suicidar para abajo y nos morimos Gráficamente se ve muy bien Pero como se ve en PC Realmente... No, si tuvieras un buen PC a lo mejor, eh No hubiera jugado en PC Porque quería tener la máxima calidad Pero mi PC es una mierda Y como si me dio pobre Pues caca Es posible escalar las paredes Pues yo he tirado por ahí Para que bajen una pared, tonta ¡Pero sube por ahí! No puede, no quiere ¡Hala, quédate ahí, tonto! Vamos para arriba Si saltáis con el X y el cuadgado os engancháis ¿Cómo hago yo? Va más rápido, creo A ver Si va más rápido Mira, va lentamente Se la juega Ella quiere buscar la ciudad perdida Quiere ser como su papá Y a Rafa, ¿sí? Sí, sí, sí ¿A dónde tenía que ir? Ah, a la izquierda ¡Guapo! Ayúdame, cojones Que soy tu amiga Amiga, eh Amiga, solo amiga Porque es mi mujer Y ya está Pues claro, con los pies que di ¡No quiero! ¡Me voy! Me suicido antes de cogerte la mano Solamente le agarro la mano al señor Rafael ¡Meh! Le he dicho que lo sujeté ella, eh Que coste, Rafa son mentiras Ya Oye, eh A mi mujer la trata mejor, eh No la tiro así Que te meto Con el pico en la cara Y está feito Sí Ah, te tengo que ayudar ella Claro, voy a fuerte ¿Por qué se la juega tanto? Yo no me la jugaba Vamos a buscar una ciudad perdida Vamos a un monte abandonado A ver qué pasa Que me puedo matar Ni te preocupes Que si me mato, no hay problemas Pero yo voy a un monte Esa es la historia de Lara Sí, ah, sí, completamente Se la juega Yo quiero correr Tiene frío Si vas corriendo no tienes tanto Eso es una cueva Vamos para la cueva Aquí se cortó el directo Me cago en mi PC, te lo juro Me encantaría traer un PC nuevo Pero es que Hay que gastar mucho money Y yo no gano mucho dinero No pensé aquí Yo soy aquí Rubén Rubén, digo Rubiu Vale, que te ha hecho un rastreador Que hay una ruina Y te juega a tu vida Para ahí, para arriba Tú, tú lo que estás de hogar, eh Pero vamos Mira que son más bonitos ¡Qué guapo se ve, cojones! Tú sigue para adelante, cariño Vamos ¡Churri! ¡Churri! Yo quiero saltar para abajo ¿Puedo saltar, que sí? ¿Me la juego? ¿Me suicido? Mira, yo estoy harto de la vida Yo me voy de aquí ¡Hasta luego, amigo! ¿Y Rafa, por qué te has suicidado? Tengo que hacerlo, siempre lo hago en todos los Tomb Raider Me suicido Porque soy un gangsta ¡Eh! ¡Eh! Tú andando que yo voy feliz saltando ¡Eh! Que me da igual la tormenta Yo voy feliz ¡Que me da igual tu vida! ¡Que te calle, tonto! Que me caiga, que me caiga ¡Eh! ¡Vamos! ¡Mi huevo casi me ha llegado a la cima! ¡Pero si queda un huevo! Hermosa Es guapa, eh Ojalá tuviera yo una mujer así tan cefi Yo que sé Que me hiciera la cama Y no me voy a hacer la mía Y luego me pego el puñetazo ¡Eh! ¡Oh, oh! Cuidado donde tocas, eh Cuidado donde tocas que tengo las intenciones, tonto A tocarle el culo que te meto un puñalaco en el pecho, eh Eso lo hago Vale, en el primer Tomb Raider era una pringada, eh Y luego se volvieron unas chungas Vale Vale Y ahora quiere ser ella, pues como su padre Que era un explorador Pues ahora ella quiere hacer eso También explorador ¡Yo juego! ¡Me la juego! ¡Mira como me la juego! ¡Me da igual vuestra vida! ¡Me da igual el cable! ¡Que el cable! ¡Lo parto! No me he acordado de esto Aquí llegué yo a... Ayer en el directo No te alejes, no te alejes ¡Ah! ¿Por qué te he jugado a la vida? Pero si no sabes exactamente si hay algo ahí arriba ¡Que no lo sabes! Que te estás jugando a tu vida, cariño Que te vas a suicidar Que estás flipada de la cabeza Mira como salto con los pies ¡Me, me! ¿Verdad? ¿Cómo se salta ahí en verdad? Con los pies o con las manos, eh Hay que coger potencia ahí Dale potencia pa' tu carro ¡Ah, sí! Es una canción que he escuchado de chico cuando era medio cani Bueno, era muy cani de joven Iba con mi riñonera y mi gorra y todo En plan te rellinto Te pego una puñala Verdad, eh Oye, ¿qué haces? Pero qué agresivo... ¿Pero por qué? ¿Por qué te he jugado a la vida? Yo... Me he comprado un paracaídas y saltaba bajo un paracaídas ¡Claro! ¡Mima! Me la ha jugado, eh Vaya loco, eh Pues... Yo la enseñé Ala, pringao Ataba una cuerda y tú quédate ahí Que si te resbala por el hielo o que se rompe o lo que sea Te jode Yo... Me voy ¡Que no me anime tú! Ya lo animo yo, hombre Ahí sube Qué guapa, eh Gráficamente brutal ¿Qué haces? Madre mía, cómo se la juega Es que se nota que es mi novia, eh Se nota que tiene mis poderes Pero la cuerda no... No creo que sea tan larga, eh Una cuerda no puede llegar tan lejos, eh Ahí se la ha jugado Ah, no hay nada Yo te digo yo que no hay nada Ya te lo digo yo ¡Oh! ¡El templo! ¡Lo logramos! Jonah, pero... ¿Tú no estabas más lejos? ¿Por qué estás tan cerca ahora, eh? A mí no me mire el culo Me estás acá... ¡Eh, eh, eh! ¡Terremoto! ¡Ramu! ¡El de Final Fantasy! ¡No, no, no te resbales! ¡Que no te resbales! ¡Hostia, qué porrazo se la mete! ¡Oh! ¡Hostia, la ha dejado zorda! Bueno, me tiene el porrazo que he metido ¡Ya está! ¡Es inmortal! ¡No pesa mucho! ¡No, no! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Y Towa! ¡Venga, llévame para allá! ¡Que no, que no es suficiente! Espérate un momento Espérate que me balanceo Que si te caes tú no me importa Pero yo me quiero salvar ¡Meeeeh! 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 No te, no te enfades Espérate, tranquila, churri ¡Que tú llegas! ¡Ahí, llegas, llegas con velocidad! ¡Meeeeh! ¡Que máquina! ¡No! Pero que manía, claro Tienes los brazos fuertes De pegarme puñetazos Pues entonces parte los hielos Espérate que voy para allá ¡Nia, nia, 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 nia! ¡Meeeeh! ¡Me cago en pico! ¡No te resbales la cuerda! ¡No te mates, eh! Espera que yo me salgo Bueno, yo me salgo y ya te puedo matar si quieres ¡Meeeeh! ¡Meeeeh! Ahora sí que sí Yo me salgo Si es que soy la más guapa del universo Mira, mira que culo Espérate, no, no Atentos al culo, eh Madre de Dios, eh Se nota que es mi lara Y aquí estamos ¿Qué tal, guapo? Que si te matas tú no pasa nada ¡Rayo! Quieto, eh Una avalancha Se llama luz Eso A luz No ataúd ni la luz ¿Y tú qué vas a hacer? ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ay, Dios mío! Que empezamos fuerte Yo salto con los pies ¡Ay, que me caigo! No, no te caigas Sube, cariño, sube ¿Y a Rafa por qué le llama cariño? Porque es mi novia ¿Y a Rafa son mentiras? Que no, que es verdad Yo tengo muchas novias De todos los países distintos Y esta es una de ellas de... No sé ¡Corre! Hay una tirolina Hay un avión Seguro que es uno de mis amigos que se la ha pegado Porque no sabe pilota Yo sabría pilota ¿No me ha visto en el Battlefield? La verdad es que no me ha visto Y lo estoy haciendo con ciencia todo esto, eh Que coste ¡Ay, que me mato! ¡Ah! ¡Qué agresividad! ¡Parto hasta el hielo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale catela! ¡Dale catela! ¡Dale catela! ¡Joder mía, que guapo! Ya está, ya estoy viva ¡Ay, yo corre, 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 corre! ¡Muchacha, muchacha! ¡Salta! ¡Uf! ¡Que la nieve me come! ¡Pero que agresividad es la nieve! ¡Y por qué hay tormenta! ¿Por qué está Ramu aquí? ¿Quién te ha invocado? ¡Que no tengo hechizo de nivel 20 para invocarte! ¡Corre con los pies! ¡Ay! ¡Vamos, cariño! ¡Que tú puedes! ¡Ya me la ha jugado! ¿Qué coño he hecho ahí? ¡Da igual! ¡Corre, guapa! ¡Confío en tus tetas! ¡Mia, mia! ¡Llega, llega, por supuesto! ¿Qué piensas? ¿Eh? ¿Que te iba a llegar? ¿Cómo se la pueda? ¡Hostia, me mata! ¡Que no veo nada! ¡Yo estoy fuiendo para arriba! ¡No sé qué pasa! ¡Madre mía! ¡Si te hace un mongolo giratorio! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Que te muere! ¡No ha pasado nada! ¡Tú piensas que está muerta! ¡Pero ni de broma! ¡Ella sobrevive! ¡Claro! ¡Puede sobrevivir dos horas de nieve! ¡Eh! ¡Goku! ¡Pfff! ¡Y ya está! ¡Pues claro que sobrevive! ¡Veo muy oscuro, eh! ¡Dos semanas antes! ¡Bueno! ¡A ver qué ha pasado antes! ¡Aquí estaba viéndose conmigo! ¡Ve! ¡Debajo de la lluvia en Inglaterra! ¡Me está buscando! ¡Mira qué guapa! ¡Guapa! ¡Ahí estoy yo! ¡Va a mi casa! ¡Mi guía hace el amor! ¡Mira! 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 A su cuerpo Y eso caerá, hombre Trapa, ¿estás aquí? O cierro la ventana O sea, que alguien ha venido a investigarla a ella Madre mía Ay, mi churri Se parece a Clayro de Resident Evil 2 ¿A quién va a llamar? Uy, 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 uy Tú no vivirás aquí, ¿no? Te di 20 euros y te compras una casa mejor, ¿eh? Con 20 euros te puedes vivir en un sitio mejor Con un pico Uy, qué agresividad ¿Tú para qué entra, tonta? Qué tonta Con robar Es tu hermana, creo, ¿eh? Madre no Estaba bien No Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento La prueba tangible del alma inmortal La madre Yo amaba a Richard La madre Me habría casado con él sin dudarlo Pero él estaba mal No quiero ver cómo acabas como... Pero Ana, él tenía razón Y los demás nos equivocábamos La tumba es tan seria ¿Siria? Dios mío, Lara, no Es una locura Pon tu vida en orden Vuelve a la mansión Sabes que no puedo volver allí Pero esta obsesión acabó con tu padre He visto algo Algo No puedo explicar Ahora entiendo por lo que pasó, papá Son cuentos de hadas ¿Cómo? Los rayos no te atacan solo, ¿eh? Muy bien Y ahí va, pasiria Vámonos, jugando la vida Que si esto no Me da igual Pero yo voy para allá Que me muero Que ni te preocupes, ¿eh? Que yo resucito Que me caen rayos ahí por la cara ¿Qué te pasa? ¡Hostia! Un escorpión Ese te pica y te muere, ¿eh? Se la ha jugado en Siria, ¿eh? Mira, un charter ¡Es Hansa! ¡Es Hansa! Pues te voy a hablar así, ¿eh? Mira, Rafa ¿Eso significa palabra de verdad? Pues sí Hostia Pero bueno Si me has vendido ¿Por qué te quieres matar y también? ¿Tú eres tonto? Saca el arco, Lara Hostia, puta ¿Qué pasa? Que esto es... Venga ¡Adiós, Hansa! ¿Pero por qué me estoy todo el día pillando? En la nieve, en un coche Es culpa de Hansa, ¿eh? Adiós, Hansa No te preocupes Yo te lamo las heridas, ¿eh? Si quieres Mira qué mano En esa mano Me toca la frente Yo te... Yo te quito ¡Mamela! ¡Se ven los pechotes! Eh, que si ese es un pechón Hostia El pico te sirve para todo, ¿eh? Pero para todo Mírala ¡Adiós! ¡Hostia! Sin espalda Eso duele Eso duele Eso duele Eso... ¡Ay, qué bonito! Ahí voy a partir Ya está Ella es de... De elástico ¡Qué culo! Ya está Me cago en picol Cuando veo el nivel ¡Qué bonito! Estoy reventada Quiero verme ¿Qué te pasa? ¿En la cabeza te ha dado? Yo creo que no Te ha dado la espalda, ¿eh? Vamos a verla A ver No, tú no sabes Espérate Voy a verte el culo de cerca Porque soy un guarro Mira qué culo Madre mía Quien fuera braca Va a pegarse ahí, ¿eh? Impresionante Salto y me la juego ¿Puedo saltar? No puedo saltar Voy por el camino Uy, está mareada No, no te caigas Yo te agarro, ¿eh? El culo Pero te agarro, ¿eh, chiquilla? Ni te preocupes Mira los pájaros Es el Cristian Cristian es un amigo mío Que es un pájaro libre Vive en vasijas A ver Hostia, te me estoy diciendo Que escale todo eso Yo los calo con el pene No te preocupes Pero cuando te veo Los calo con el pene Decía que la tumba del profeta Estaba oculta En los acantilados De una de las ciudades olvidadas La leyenda habla de un oasis Donde enterraron al profeta Cállate un momento Yo voy a mirar si tiene subtítulos ¿Tiene subtítulos? ¿Por qué no tiene subtítulos? Oye, aquí no puedo cambiar Cosas que yo quiero cambiar, ¿eh? Esto me está estafando ¿Subtítulos? No, subtítulos sí Porque muchas veces no leemos Sí, con color Con color Yo quiero color, chiquillo Y... Ah, aquí está el brillo Estoy cegato, ¿eh? Vamos a cambiar el brillo Vamos a darle un poquito aquí el brillo Uy, puedo cambiar la dificultad Tampoco nos colemos Bueno, ahí, ahí está bien el brillo Vamos a ver Ahora lo veo más mejor Ustedes no sé Yo sí lo veo más mejor en mi tele Y yo quiero disfrutar de mi novia ¡Que te mata, chiquilla! ¡Pero qué manía tiene con suicidarte! Estoy para arriba Ahí va Arriba te puede subir, ¿no? ¿No? ¿No quieres subir ahí arriba? Tú vete por los lados Que te puede pegar un tío Vamos ahí arriba Tranquila que yo le he ido a cuadrado ¡Sube, cariño! ¡Ay, mi novia! ¡Cómo sube! Mira el agua Bebe agua, ahí tiene ese Que te has pegado un porrazo, gordo Aquí tiene que haber algo Ahí va Hay algo Aquí hay algo Y aquí también Acabo de descubrir un secreto por la cara Bueno, pues aquí un secreto Un ícono religioso Con gran cantidad de detalles Ah, lo dice ella Pues no veas lo que has encontrado aquí, chiquilla Madre mía Tú vendes esto y te dan dos millones de euros, tío ¡Dámelo, Lara! Así me compro un PC y una capturadora Me encantaría saltar al vacío Pero no voy a suicidar Madre mía Pero qué gráfico Pero qué guapa Madre mía No puedo grabar una parte Que quiero terminar ya el gameplay Cuélate por ahí Por supuesto ¿Sabes quién está ahí? Sebastián ¿Y quién es Sebastián? No tengo ni idea Pero Sebastián ¡Oh, qué bonito! Chicos, voy a dejar aquí el gameplay Voy a dejarlo aquí Vete para afuera Madre mía, cómo se arrastra Todo en la cama me lo hace, eh Bueno, chicos Voy a dejar aquí el primer gameplay De Storm Raider Evidentemente voy a suicidarme Porque si no me suicid... Algo de partido el palo, tío Porque si no me suicido No es un gameplay de los míos Así que, chicos Voy a dejar aquí el gameplay Si llegamos a 2000 likes Mañana traigo un capítulo De Dragon Ball Super Y a lo mejor algo del Xenover 2 Y un capítulo más De esta hermosa ¡Ay, qué vista más bonita! Pero qué bonito gráfico Y qué guapa ella Madre de Dios No puedo ver el siguiente vídeo, chicos 2000 likes 2000 no pido más Y mañana habrá otro capítulo más Ponedme en los comentarios Si preferís un vídeo Bueno, prefiero Xenover 2 Pero bueno Que darle 2000 likes Y haré una serie de esta hermosa 2000 likes en cada vídeo de Tomb Raider Para otro capítulo más Mira ahí Mira, mira Me voy de aquí Que yo no quiero vida Y nos vemos el siguiente vídeo De suicidios en Tomb Raider Gracias por todo Y si no te has suscrito Suscríbete si quieres continuar La aventura de mi novia Número... Tengue tí... Sí, ¿no? O tí... Una de ellas Es un número ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.